Bueno pues avanzamos aquí desde Rancho El Mirador, cámaras de mi compa Paco, compa Ergar en el audio El dinero se acaba en Mar, que le compare Más que le compa Mar El dinero se acaba, igual que las amistades Por eso sigo trabajando, mis amigos los tengo contados No confío ni en mi sombra, porque el oscuro también te abandona La vida la aprovecho, porque la tengo pesada Es muy cierto, me divierto, con mujeres y mis camaradas Nunca olvido de donde vengo, siempre recuerdo que empecé de cero El cerebro que tengo, me ha llevado a ser tan grande La humildez y la sencillez, lo primero pa' ser respetable Es muy cierto, soy cuidadoso, así me mantengo firme en el negocio Saludos a todas las manadas, compadre Por los Zacatecas, compadre De los compadres Cuando hablo de negocios No hay que andar con pendejadas Porque hay gente que te cruzan, no respetan la palabra Por eso en mi tal, trato con gran decente, responsable La envidia nunca es buena, pero eso no me detiene Mi dinero sigue rolando Y los envidiosos hablando Mientras Dios suba escalones Todos los contras se quedan abajo Unas veces se gana, y otras veces se pierde Pero puro pa' adelante, porque lo que cambia es la suerte El que no arriesga, no gana Son los consejos que me dio mi tata Si suena la aventura Y recién compadre Y recién compadre Gracias, Isaián El que no arriesga, no arriesga e no arriesga Y recién compadre